En Cazorlas se han desarrollado las primeras jornadas de salud y mujer. Las primeras jornadas de salud y mujer impulsadas por la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento cazorleño y la Oficina de Información a la Mujer han sido un éxito de participación en las distintas actividades yoga, entrenamiento funcional, hipopresivos y pilates, entre otros. Vamos a realizar una serie, vamos a hacer un round que va a constar de 12 ejercicios de diferentes partes del cuerpo para intentar trabajar todos los músculos. Vamos a trabajar un poquito todo lo que es el cuerpo. El método pilates es un método muy completo. Entonces intentaremos trabajar cada parte del cuerpo, sobre todo lo que es la zona abdomen, trabajamos piernas, brazos. En la clausura la Concejalía de Igualdad, Lola Ross, ha destacado la importancia de concienciar a las mujeres sobre su propio cuidado y bienestar físico. Estamos en el último taller que se ha venido realizando por parte de la Oficina de la Mujer, la Concejalía de Igualdad. El taller es de salud y mujer, han sido cinco talleres. Una serie de actividades para la mujer, porque como dije el día de la inauguración, las mujeres por naturaleza, quizás lo llevamos en el ADN, somos cuidadoras, cuidamos de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nuestra familia, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que cuidar de nosotras. Y yo creo que estas actividades son para eso, para fomentar el cuidado a la mujer, el empoderamiento, porque si no estamos bien nosotras, lógicamente la cosa no va a funcionar, no vamos a cuidar bien de nuestra gente. Unos cuatro, tres, genial, dos, si hay muchas molestias en la rodilla, algo menos, ¿vale? Uno. ¡Gracias!